Y bueno, el gatito ya estaba agonizando realmente, ya no quería ni siquiera comer, como 4 o 5 días la veterinaria le tuvo que dar forzada la comida, porque no realmente, ya sus ganas de vivir eran muy pocas, tenía hasta cierta depresión de alguna forma. Entonces, afortunadamente ahorita el gatito ya está en su nuevo hogar, ya tiene unos 7 meses más o menos y ha crecido como loco, de por sí los gatos negros crecen mucho y este está enorme. Qué bueno que tocas el tema Luis de los gatos negros, porque desgraciadamente por ignorancia, por superstición, por costumbre, de todos los gatos, el gato negro es el más estigmatizado. Entonces, pues también hay que invitar a la gente a que no sea tonta, que no sea ignorante, porque realmente un gato negro es como un gato de cualquier color, o sea, y no por el color lo vamos a discriminar, porque a mí me han dicho cosas como que, ¿cómo tienes un gato negro si tienes 7 pelos del diablo? O sea, unas cosas que verdaderamente dices, no, ¿cómo es posible que en el siglo XXI la gente siga creyendo ese tipo de cuestiones? Y sobre todo, un gato negro es un animal maravilloso, son muy bonitos, les digo, es como una mini pantera. Sí, realmente la gente le tiene mucho miedo a la palabra ignorancia, pero la verdad es que todos somos ignorantes en alguna forma, y mientras más aprendamos, dejaremos de serlo. Entonces la gente, si le dice, eres ignorante porque piensas que los gatos son de mala suerte, se cierran en ese mundo, ay, mi hijo es ignorante, yo no soy ignorante, claro que eres ignorante, todos somos ignorantes en alguna forma, pero todos recapacitamos en un momento. A mí en lo personal, nunca me habían gustado los gatos, o sea, jamás, yo sí los veía así como de viejitos y simplemente, o sea, y ya cuando llegué a convivir con un gato es cuando, o sea, ahora parezco la loca de los gatos realmente. Que hay unas playeras, ¿no?, maravillosas, que dicen, soy la loca de los gatos, yo quiero conseguirme una también. Entonces yo era muy ignorante hacia ese aspecto, o sea, y realmente, pues avancé y ahora me dedico a rescatarlos, digo, son cosas que te cambian completamente la vida y entonces invito a las personas a que tomen más conciencia, o sea, un gato negro es igual de maravilloso que cualquier gato de otro color. Hay una frase muy bonita que dice, un gato negro puede llenar tu vida de colores. Claro. Bueno, a mí me han dicho algunas personas que a lo mejor nos están escuchando, no te has embarazado porque tienes gatos, no señores, no me he embarazado porque no he querido ser mamá, o sea, tan simple, no le echen la culpa al gato porque también es otro estigma terrible. Sí, la toxoplasmosis es una enfermedad muy, muy estigmatizada, la realidad es que te puedes contagiar más fácilmente por consumir carne mal cocinada que por las heces del gato. ¿Carne de cerdo o cualquier tipo de carne? Cualquier tipo de carne. Entonces la gente lo que no entiende es que el virus de la toxoplasmosis sale del gato en sus heces y necesita 24 horas para activarse. 24 horas, o sea, de que no limpiamos las heces del gato. Entonces realmente, si eres una mujer que no lo ha limpiado el arenero de su gato en 24 horas, recoges las arenas y la arena con tus manos. Directo, o sea, sin usar un guante o sin usar la palita. Y después vas a preparar tus alimentos o te metes las manos a la boca, perdón, pero no tengas hijos. Claro, no y no, además, ¿quién lo hace con esas mediciones de higiene? O simplemente, si vas a tener un hijo que tu pareja limpia el arenero y se acabó. O sea, el gato no anda por toda la casa llevando su toxoplasmosis por todos lados. Además que realmente es muy difícil que un gato también se contagie por toxoplasmosis porque realmente se contagian como nosotros, por comer comida cruda. Ah, y si le das croquetas, nunca le va a dar. Y si ya estuvo en la calle y comió comida cruda y se contagia de toxoplasmosis, tú también ya la tienes. Entonces ya te haces como inmune. Ah, ok. Entonces, este, si es un estigma muy, muy marcado. Y si tienen tanto miedo a eso, háganle una prueba de toxoplasmosis al gato. Yo se le hice a mis gatos y aspirina, que era de la calle, salió limpio. Ok. Así que, y no son tan caras, no sé cuánto cuesten, pero bueno. Sí, es tu salud, amigo, al final le cuentas, o sea. Y tu gato, porque también se vuelve una parte de ti que feo, que si te vas a embarazar, tengas que deshacerte del gato. Porque siempre cuando llega el nuevo bebé, el gato y el perro son los primeros que salen. Y además hay estudios, ya ha comprobado que los niños cuando tienen contacto con los animales se vuelven menos propensos a desarrollar alergias. Entonces, y qué más que enseñarle amor a tus hijos desde el principio, o sea, no hay más. Y este joven gatuno color rojo que tenemos aquí, ¿quién es? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Hola, yo me llamo Kim. Kim. Pues un saludo a toda la gente de Radio AMLO. Hola. Y Kim, ¿quién cuándo nació y por qué nació? Yo soy el personaje del albergue. Es un nuevo proyecto que estamos por iniciar. Es el proyecto del albergue Muxus. Y yo soy rojo, ¿ya me vieron? ¿Pero no eres de izquierda? ¿No es medio comunista? ¡No! ¿Por qué es rojo? Es representando a todos los gatos de todos los colores. Ah, o sea que es la unión de todos los colores y por eso quedó, ¿cómo? Kim. Kim. Kim, estás muy guapo. Gracias, tú también. Ay, muchas gracias. Qué lindo. Por eso los gatos son súper amorosos, ¿verdad? ¡Oh, wow! Un albergue. Entonces, ya la empresa de Muxus Cats está creciendo tanto que ya vamos a poder tener nuestro propio albergue. Porque antes ustedes se ayudaban a otros albergues. ¿O estoy en un error? No, sí. Desde que empezó la empresa, bueno, pues obviamente ha sido creada a partir de los gatos y para los gatos. Es un compromiso que tenemos desde siempre con los gatos de la calle. Y bueno, al principio empezamos ayudando un poco al Gato Vago, que es un albergue. De Nancy Villar. Nancy Villar. Y nosotros realmente cuando vemos todo este problema, la cantidad de gatos realmente que hay en la calle, que ni siquiera podemos hablar de números o de cifras, es impresionantemente complicado realmente dar una cifra. Este, cuando vemos todo este problema, vemos que la sobrepoblación hasta en los albergues es muy inminente. Entonces, esta necesidad de que hayan más espacios cada vez es realmente lo que nos hace surgir con esta idea de abrir un nuevo espacio. Pero tener un albergue, pues es un compromiso también gigantesco. Ustedes son muy jóvenes. ¿De dónde reciben el apoyo? Porque me imagino que sus papás también están involucrados en esto. O a lo mejor han de decir, bueno, estos hijos tan rebeldes que se dedican a, que están tan comprometidos con los gatos, ¿cómo le hacen? ¿De dónde surge el apoyo? ¿Cómo crear un albergue? Porque necesitan una casa. No creo que lo tengan en su departamento. Bueno, sí, en realidad la gente sí cree que nuestros papás nos ayudan mucho, pero la realidad es que a mi mamá no le gustan los gatos. ¿A poco? Mi mamá fue una batalla titánica para que nos dejara tener a mi gato a Espirina en la casa. Entonces la gente cree que mi mamá me dice, sí, mete 50 gatos al departamento, no hay problema. No, mi mamá no me deja hacer eso. O sea, y yo por eso tengo esta necesidad, porque yo voy caminando por la calle y es que veo un gato y no puedo dejarlo ahí. Claro. Entonces tengo batallas titánicas con mi mamá porque está diciendo, otro gato, y así decía, sí, mamá, otro gato. Cuando hicimos el rescate de los 25 gatos. ¿25 gatos? Bueno, mi mamá ya estaba colgada de los techos porque veía pasar y pasar gatos, entonces, no, mi mamá no me ayudó en nada. Este, esta empresa se ha ido, ha ido creciendo gracias a las personas y no podíamos hacer lo que estamos haciendo ahorita sin la ayuda de todas esas personas que nos han donado 50, 100, 20 pesos. Y todo realmente es que gracias a esas personas es que hemos avanzado. ¿Y cuántos productos tienen? Porque pues presúmenle a la gente, o sea, ustedes son unos grandes creativos y tienen cosas muy padres. Por ejemplo, este pez que se parece mucho a Nemo, que no es Nemo, ¿verdad? Por cuestión de derechos de autor, pero que está padrísimo. ¿Qué es? Díganle, Luiso, díganle, Caro. Bueno, esta es una camita para gatos. Hermosa, además. Sí, se meten allá adentro y es, es la locura de los gatos, les encanta. ¿Y no les da como miedo al principio, así que el duro lo ven así sospechosamente? Sí, la verdad es que al principio nos ha tocado clientes que nos dicen, un cliente nos compró un cocotlilo morado enorme, y su gato lo primero que hizo fue llegar y atacar el cocotlilo. Y entonces, era su enemigo el cocotlilo. Y ya después ya, ya no lo puede sacar de ahí. O sea, ya decidió entrar. Sí, ya después este cliente adoptó a otra gatita, y entonces la gatita igual, era su enemigo, pero ahora este Bruno, que es el gato, ya no deja entrar a la gatita, le comparte todo, menos su cama mucho. O sea, es que además se apropian de las cosas. Sí, 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 eso es mucho de los gatos, o sea, es tú, no es tu cama, es su cama. Y además están en, tú estás en su casa, no es tu casa, es lo que yo aprendí, ¿verdad? Es la casa de los gatos, nosotros solo pagamos la renta. Y les damos el alimento, y los pequeños lujos. ¿Y estos qué son? Están padrísimos, ¿verdad? Aquí vamos a enseñárselos a la cámara. Sí, son parte de nuestra línea de juguetes, también manejamos, bueno, la empresa primero empezó con las camitas, pero pues obviamente viendo que el mercado de artículos para gatos es súper limitado en México, empezamos ya con las creaciones de otro tipo de cosas, como los juguetes que están rellenos de catnip. ¿Qué es el catnip? Para todos aquellos que somos, que éramos medio neófitos en el mundo. Es la famosa hierba gatera, que bueno, realmente sí es como una droga para los gatos, pero con los beneficios que no le causa ninguna adicción, este, tampoco es dañina a su sistema, simplemente causa diferentes reacciones en ellos que son heredadas. Ajá, así como un alucine. ¿A nuestro gato Kim le ha pasado algo? ¿Ha reaccionado bien con el catnip? ¿Le gusta? Me encanta el catnip. ¿Y qué haces con el catnip? Yo me tiro, me revuelco, me froto, ay, el catnip. Y se ríe y hace así todo este... Sí. Te voy a invitar a jugar con mis gatos, ¿verdad? Sí, sí. Que también tienen ahí su mini refugio y les encantó. Sí. ¿Y qué otros productos tienen además de estas camas? ¿Cuántos modelos hay? De este tamaño, que es como el tamaño cama individual, es este, aproximadamente, bueno, poco más de 10 modelos. ¿10 modelos? Sí. De muchos peces. Sí, son peces, ranas, una catarina, por ahí una orca. La orca, es esta divina. Ahí pueden entrar a Muxus. Muxus Cats. Muxus Cats en Facebook y están todas las fotos de los productos porque a lo mejor ahorita hay gente que nos está sintonizando que quiere ver qué productos hay en Facebook. Sí. También tenemos las camas que ya son más grandes, también como tipo pez, hay cocodrilos, hay unos dragones. Y ya después también unas que son colgadas al techo, como esa fascinación que tienen los gatos por trepar las cortinas. Ajá. Fue cuando, bueno, ya este diseño es más apto para esa necesidad del gato. Y es para alguien que tiene varios gatos. Sí, porque, bueno, tenemos la cama de tres niveles y, bueno, el modelo nuevo. ¿El Mónica modelo? Sí, que es de un nivel. Ajá. Que además son un éxito, ¿eh? O sea, yo aquí, si hay alguien que tenga más de dos o tres gatos, de verdad, cómprenles la macama. Además de que no les, no ocupa tanto espacio, se divierten los gatos. Y si eran traviesos, o sea, se van a olvidar porque ahí van a estar concentrados. Ya no quieren ni salir. Sí, nos ha tocado muchas personas que sus gatos se vuelven locos con las cortinas. Y esto es su instinto. Realmente es que hemos reprimido mucho a los gatos. Queremos que sean gatos apacibles, que estén dormidos todo el día. Cuando realmente un gato no es así, un gato es maravillosamente activo, si le das los motivos para eso. Pero si se subió a las cortinas y lo regañas, pues, entonces... Déjame contar que mis gatos, cuando llegaron a la casa, exactamente hicieron eso con las cortinas. Nos cambiaron la decoración. Entonces, yo tuve que rogarle mucho a mi mamá que no los corriera y no me corriera mi conto de gatos. Porque nos dejó las cortinas, pero así, literalmente rasgadas y se columpiaban de una manera. Sí. Y bueno, al final tuvimos que cambiar las cortinas y los tuvimos que buscar un espacio a los gatos. Pero tienes razón, es su instinto. Y bueno, dejamos una decoración tipo Los Locos Adams, pero bueno, ya empecé yo a quitarles también las flores a las ramas para que combinaran. Porque sí era una decoración un poco extraña, pero a ellos les gustó. Sí, o sea, los gatos son... Son gatos maravillosos y les encanta estarse trepando en todos lados. O sea, son felinos. Estén sus instintos, este, de trepar, de colgarse, de arañar, porque eso de los sillones también. ¿Rascaderos también tienen ustedes? Tenemos rascaderos con diseño. ¿Cómo qué? A ver, así, platícanos. Tenemos una casa chueca. Ajá. Entonces es la casa del gato. Entonces, si todo está cubierto de alfombra y ya con eso te olvidas de que tu gato esté arañando en tus sillones. Luego tenemos un barquito. Ah, el barco. Bueno, ese barco está lindísimo. Y bueno, también explicarle a la gente que cuando tú llegas con un rascadero nuevo, el gato instintivamente no lo va a pelar. Claro. Porque el sillón es el sillón del gato. O sea, él tiene el entendido de que su sillón no es tu sillón. Entonces, si llegas y le pones el rascadero, pues te va a decir, ah, pues qué bonito. Pero me gusta el mío, gracias. Sí, yo tengo uno, gracias. Entonces, los gatos no son tontos. Ajá. Hay que educarlos. Y si tú cada que empiezas a rasgueñar tu sillón, llevas y lo pones en el rascador, va a aprender a que se hace ahí y no en tu sillón. Entonces ya con eso te alivinas mucho porque realmente hay una operación muy, muy fea. Ah, sí. Sí, sí. Que se llama desungulación. ¿Cómo? Desungulación. Ajá. Que es quitarle quirúrgicamente la primera falange a los gatos. Sí. La primera falange sería la uña. Como si no. La garrita. Todo el dedo. Todo el dedo. Como si tú te quitaras la primera falange de tu dedo. Oh my God. Es lo mismo con los gatos. Les causa un dolor terriblemente horrible. Ajá. O sea, la recuperación es muy larga. Si se recuperan. Nunca se recuperan. Este, cuando pisa el gato, se apoya en las garras. Ajá. Si tú se las quitas, el gato tiene que apoyarse de otra manera y entonces se empiezan a deformar las patas. O sea que no se apoya el gato en los cojincitos que tiene. Sí, también en sus cojincitos, pero su base de apoyo son las garritas. Son sus garritas, por eso están así. Ajá. Oh, wow. Entonces, quitárselos es una crueldad innecesaria. Y me imagino que es una operación cara. Sí. Entonces, es más barato comprarle un rascador, un atomizador de agua para que cuando vaya y rasque en tu sillón, lo mojas. Y eso no le va a gustar y ya entenderá que cada que hace eso lo mojas y entonces lo dejará de hacer. Ajá. Este, otro tip es ponerle, este, como yurex en las partes en donde rascan. Entonces, cuando van a rascar, esa sensación no les gusta. Que se le peguen las patitas. Ajá. Los gatos, cuando hacen esto, jalan todos los músculos de sus patas para fortalecerlas. Si les quitas las uñas, ya no pueden hacer eso. Y solamente es de las patas delanteras. Sí. O también de las traseras. Sí, también se las llegan a hacer atrás, pero las de adelante son las más comunes. Entonces, no, no le hagan eso a sus gatos, de verdad que es horrible. Sí, además, este, si se les llegara a escapar o llegara a pasar cualquier accidente con ellos, pues, es quitarles toda esa, esa arma natural que tienen para poder defenderse de cualquier cosa, hasta poder trepar a un árbol donde pudieran tener en algún momento una seguridad por, por cualquier razón. Es, este, si es dejar inhabilitado al pobre gato en cualquier caso que pueda tener. Sí, no, y además es atentar contra su propia naturaleza. ¿Cómo comenzaron ustedes, chicos, a involucrarse con el gato vago? ¿Y qué porcentaje de sus productos le dan, todavía ayudan al albergue de Nancy? ¿O ahorita ya todo va a estar enfocado al de ustedes? Porque ya empezamos a hablar de él y no hemos continuado. Pero para que la gente sepa más o menos que comprar estos productos, además de que sus gatos se van a divertir, o sea, están contribuyendo a una buena obra. O sea, no nada más es comprar algo para mi gato, sino que estoy ayudando a un montón. Sí, realmente, o sea, el albergue se pudo dar porque las camitas fueron todo un éxito y hemos vendido realmente muchas. Entonces todo el dinero que hemos ganado de esto, digo, también lo ocupamos para nosotros, pero realmente ha sido solo para comer, porque nuestro sueño era el albergue. Entonces todos lo fuimos juntando y en un momento llegó la oportunidad de una casa donde nos dejaran meter gatos. Claro. Porque empezamos a averiguar y todos, no, solo es para vivienda. Y así, sí, pues voy a vivir ahí, pero voy a meter gatos. No. Entonces, eso es creo que con el primer problema que te enfrentas al querer abrir un albergue. Un espacio donde te dejen meter gatos. Es súper, súper difícil. Entonces ya que encontramos la casa, abrimos una rifa. Ajá, a ver, esa rifa, cuéntanos, por favor. Estamos haciendo una rifa que son, ¿cuántos boletos? 300. 600 boletos y cada boleto cuesta 50 pesos. Y todo, 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 todo lo que está saliendo de esa rifa es para comprar muebles, jaulas, juguetes, comida. Muebles para gatos, no para nosotros. Oye, ¿y qué? ¿Pero qué están rifando? Estamos rifando una rueda única en México. Padrísimo. Que se llama Cactrul. Entonces es una rueda donde los gatos que viven en departamentos se ejercitan. Entonces ya no tenemos a nuestro gatito gordo que todos tenemos en casa. Y se ejercitan esa rueda. Estamos rifando una jamacama. Ajá. Para también que los gatitos se vuelvan locos ahí. Y una cama de estas con un kit de juguetes. Y más o menos, para que también la gente se anime a entrar a la rifa, podrían decirle a nuestro auditorio cuánto cuestan los productos para que se den una idea. Porque bueno, yo más o menos, porque les he comprado cosas, sé el precio. Pero ustedes díganles si hay que invitarlos porque van a ayudar mucho. La rueda ejercitadora, que es el producto, de hecho el artículo más caro que tenemos, obviamente por su elaboración, mide más o menos lo de esta mesa, que vienen siendo 130 centímetros de diámetro, más la base. Toda es hecha de madera y tiene alfombra adentro para que los gatos, ahora sí que no resbalen, no patinen y se puedan agarrar bien para caminar o para correr. Esa, que es el artículo más caro que tenemos, está en 4 mil 500. Wow. Y es el primer lugar de la rifa. El segundo lugar, que es la jamacama que se cuelga al techo, cuesta 900 pesos. Y las camas de este tamaño, como de pez, 500 y ya los juguetes varían, pero son de 100 pesos para abajo. Ok. No, pues es que es una industria bastante interesante. Y ya tienen idea de dónde van a tener el albergue, ya saben cómo se va a llamar, o todavía no tienen esos datos. ¿Y cómo van a hacerle para mantener el albergue? Bueno, lo primero que hicimos fue conseguir la casa. Un amigo no la va a rentar y entonces ya nos dio pase libre para que hagamos lo que sea en la casa. Porque hay que caralar las paredes para poner repisas para que los gatos sepen. También hay que poner, vamos a poner una jamacama, vamos a poner unos cubitos de madera también para que los gatos anden. Ese será el cuarto de los gatos. ¿Como el mío? Sí. Entonces eso se va a dar con lo primero que empecemos y ya después cómo vayamos avanzando, pues la casa será más de los gatos. Ok. Pero por ahora solo un cuarto, en lo que logramos avanzar un poco más. ¿Y cómo piensan esos gatitos? ¿Los van a dormir en algunas jaulitas? Bueno, a dormir en las noches. O sea, ¿cómo van a mantener el control de los gatos para que no se salgan, para que no se escapen? ¿Hay jardín? ¿Cómo van a custodiarlos? No, es una casa completamente cerrada. Ok. Las ventanas siempre van a estar abiertas, pero con su malla para que... Ajá. Todo con seguridad porque no queremos ir recogiendo gatos nuestros en la calle. Es que a los gatos se las injeren a veces para escaparse, también es una realidad. Sí. Entonces, el cuarto solo tiene una ventana grande que ya estuvimos viendo cómo la vamos a tapar con malla metálica para que de ahí no se salgan, pero sí está entrando el sol, la ventilación. Es una casa muy calientita porque ese es mucho el problema, que los gatos se enferman. Sí. Si hay mucho frío, entonces es una casa caliente. Y pues la casa está completamente cerrada, así que andan por toda la casa, pero sin riesgos para ellos. Sí, todo este proyecto que estamos organizando, pues lo estamos empezando ahora sí que porque ya tenemos el espacio, pero realmente por eso es lo que hacemos la rifa y por eso es que necesitamos todavía de la ayuda de toda la gente para poder ir tomando el espacio. Realmente, como nos están entrando los boletos de la rifa, es como hemos ido comprando que la madera, las jaulas, unos recipientes para que coman, o sea, vamos comprando las cosas para ir avanzando, pero realmente el proyecto sí está en una etapa muy inicial y sí necesitamos ahora sí que el apoyo de todas las personas. Y para que la gente se dé una idea de este entusiasmo, ¿de qué fecha a qué fecha podemos decir que se ha creado esta idea del albergue? Porque yo los conozco hace poco y yo veo que han avanzado de una manera impresionante. Sí, Muxus cumplió un año. Ajá. El 25. El 25 de marzo. De marzo, wow. Entonces justo fue el año, conseguimos la casa y lanzamos la rifa al siguiente día para que la gente nos apoyara en todo esto. Y sí, hemos tenido muy buen recibimiento de las personas. Nos han comprado ya, bueno, no muchos, pero varias boletos. Aún tenemos muchos, así que compren. Ayudan, por favor, apoyen. Ajá. Y sí, poco a poco hemos ido comprando las cosas, ya tenemos muchas. Bueno, no muchas, pero varias. Ajá. Porque mientras más jaulas tengamos, más gatos podemos meter. Claro. Porque cada que entra un gato hay que tenerlo en cuarentena. Porque llegan a tener enfermedades muy contagiosas que serían un problema para los otros gatos. Ok. Entonces tenemos previsto tener un cuarto de cuarentena. Ok. Todos los gatos que lleguen pasen la cuarentena ahí y ya después pasarlos al cuarto de los gatos donde anden libres. Y se me ocurre también que a lo mejor van a tener que tener un cuarto guardería, porque en esta época, desgraciadamente, proliferan las camadas de cachorritos de gatos abandonados. Sí, también por eso nos apuramos muchísimo con este proyecto, porque de repente empezamos a ver en Facebook cantidades de reportes de gatitos abandonados, cantidades. Nosotros recogimos dos mamás. Wow. Y una gatita. Entonces, pues ya son diez gatitos que estaban en nuestra custodia, que ya nuestros hogares temporales ya dijeron que ya no nos los quieren dar. Ya se encariñaron con ellos y ya se los, ellos se encargaran de eso. Pero sí, entonces, este, llega la época en que ya pasaron los meses del gatito que le regalaron al niño en diciembre, entonces, que ya no lo pueden tener, que ya creció mucho y a la calle. Llega ya la época donde todas las mamás que estaban en celo, en la primavera, ya, están teniendo bebés ahorita. O sea, ya la necesidad ya era muy grande. Entonces, sí, esperamos poder ayudar a muchos gatos. No, y además, fíjate un detalle. Tú hablaste aquí de que has recogido las camadas con la mamá, pero ¿qué ocurre cuando rescatas solamente las camadas sin la mamá? Y a veces te enfrentas a un gatito de una semana o dos semanas de nacido. Sí, es muy difícil. Entonces, es titánico. Necesitas una nana. Es muy difícil o por algo maravilloso consigues una mamá gato que además la mamá gato los acepte, porque no siempre llegan a aceptarlos. Entonces, y si no, echártela tú. Y es estarte cada tres horas dándoles de comer, cambiándoles, no sé, la botella de agua caliente, el cojín, lo que sea para mantenerlos calientes. ¿Cómo lo haces? A ver, explícale al auditorio, porque si, por ejemplo, alguien se encuentra una camada de gatitos, ¿cómo los mantengo? ¿Qué debo de hacer? Bueno, lo primero es mantener la calma. No se alarme. Es solo un gato. Entonces, lo que nosotros recomendamos es comprar la leche Royal. Royal Canin. Royal Canin. Es la mejor leche que hay. ¿Es en polvo? Es en polvo. Se disuelve el kit, ya te sale la mamila y ya te sale el bote de leche. Ok. Entonces, pero muchas veces la gente tiene buenas intenciones, pero no tiene el dinero para comprar la leche. Entonces, en internet hay varias leches caseras, por así decirlo, que lleva leche deslactosada. O sea, que quede claro, la gente no debe darles leche, leche normal. Leche normal de vaca les hace mucho daño. Los matas. Sí, este, si les das leche normal, así, tal cual del envase, lo único que vas a hacer es provocarle una diarrea y que el gato se deshilate y se muera. Ajá. Entonces, lo primero es, no les puedes dar leche de vaca, este, normal. La deslactosada ayuda mucho porque los gatitos son intolerantes a la lactosa. Ok. Creo que lleva una yema de huevo, lleva una cucharadita de miel caro. ¿Miel caro de bebé? O de miel normal, no del jarabe de miel porque... Ajá, jarabe de miel no. No ayuda. Ok. Este, una cucharadita de sal para tener, este, fluidos y este, y puedes guardarlo en una charolita de hielos y cada que le des de comer, descongelas un hielito. Ah, ok, o sea, yo, yo hago este preparado, lo congelo en mi, ahora sí que en mis cuadritos para, del refrigerador. Y ya además lo descongelo y eso le pongo al biberón. Ajá. Ok, guau. Entonces, la posición correcta es dejar a los gatitos en, en, a nivel del suelo, no a nivel del suelo, pero que estén, o sea, no los cargues, porque hay muchas veces que la gente los carga como bebés y los pone así. O sea, los ponemos de frente. Ajá. Ajá. Y entonces les da el biberón. Y los pobres ahogan. Y entonces se llegan a ahogar, cuando están muy chiquitos, sí se llegan a ahogar. Entonces, lo mejor es que ellos solitos se acomoden, como lo hicieran con la mamá. O sea, vamos a imaginar, esta es la gata. Ajá. Entonces tú vas a colocar al bebé, al cachorro, así. Así. Ajá. Y lo vas a alimentar, aquí le vas a dar el biberón hacia abajo, boca abajo, o qué tanto. Los gatitos se acomodan solitos y levantan tantito su cabecita, pero si tú los volteas así y les das el biberón aquí, ajá. Lo único que vas a hacer es que se puedan ahogar. Entonces eso no es muy recomendable. Otra es mantenerlos a una temperatura no mayor a 40 grados. No mayor a 40 grados. También puedes hacer que se deshidraten. Guau. Ajá. Entonces, lo mejor es tenerlos en una transportadora y estarles metiendo agua caliente en botellas. Entonces eso nivela la temperatura. Y bien cerrada la botella para no mojarlos y quemarlos, ¿verdad? Porque sí. Sí, 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 con seguridad y ante todo. ¿Cuánto tiempo dura este proceso? ¿Uno, dos meses? Entonces, ¿en qué momento les das alimento sólido? Pues al mes ya empezarán a comer croquetas. Entonces tienes que dar las croquetas de bebé y remojadas. De bebé y remojadas. Pero de todas maneras sigan necesitando que les des leche. Ya no tan seguido. O sea, cuando van creciendo van necesitando menos alimento en leche por hora. Ok. Porque cuando son recién nacidos los tienes que alimentar cada dos o tres horas. Ok. Cuando van creciendo ya serán cada cinco, cada seis. Este, y sí, como a mes y medio yo creo que ya están completamente estetados. Estetados, ok. Es muy importante. Entonces, por favor, no les den leche. Y además de internet, ustedes tienen la manera, por ejemplo, a lo mejor se me ocurre que hay una persona que está en Durango y que quiera una cama. Ustedes tienen las condiciones para enviarlo. Se pagan los gastos de envío. ¿Cómo le hacen? Sí, si quieren una cama, nos pasan su código postal y con el código postal les cotizamos el envío. Regularmente lo cotizamos por esta feta porque es el más accesible. No es un DH, ¿verdad? O si quieren, por mi Xbox, pero ya es este... Muy tardado. Sí. Se llega a tardar veinte días en llegar o algo así. Entonces, sí, a lo mejor es por esta feta. Oigan, ¿y los boletos de la rifa, en dónde los encontramos? Porque también, o sea, ustedes yo he visto que ponen anuncios que van a estar en determinados lugares. Entonces, si alguien quiere comprarles de inmediato los boletos y no puede ser por internet, ¿a dónde los busca, Luis? Sí, bueno, en la página estamos publicando. Vamos a estar yendo cada fin de semana a diferentes plazas. Ajá. Este fin nos toca por Linda Vista, bueno, al norte del DF. Y, bueno, la intención es que la gente también nos conozca para que vea que no es como que un fraude porque también es muy dado que de pronto pidan dinero a quién sabe quién. Entonces, este... También tenemos para, ahora sí que es para todas las personas que nos conocen o también para personas de otro estado, tenemos la cuenta para que depositen y ya el número de boleto es el que se les da. Y la rifa se va a hacer con la Lotería Nacional, así que no hay... Ahora sí que no hay manera de cómo trucarla. ¿La Lotería Nacional de qué fecha? El primer premio es el 11 de marzo y los siguientes... ¿Pero el 11 de marzo ya fue? Digo, perdón, de mayo. El 11 de mayo y los... 11, 15 y 16 me parece. Sí, 11, 15 y 16. Primero, segundo y tercer lugar respectivamente. Ok. Y qué más, o sea, qué más le decimos a la gente respecto a esto, su albergue, el albergue que tiene nombre o todavía no hay ni nombre tentativo. Bueno, hemos tenido muchas propuestas, pero como nombre tal aún no tenemos. Aún no se definen. Aún no nos definimos como nombre de albergue. ¿Y por qué no invitan un concurso? ¿Ustedes que hacen muchos concursos para que la gente les sugiera? Eso estaría interesante. Voy a ver qué ideas tienen las personas, porque sí, muchos... Bueno, mi plan era ponerle mi nino agobiado. ¿Mi nino agobiado? Mi nino agobiado. Pero alguien me dijo que era negativo, así que... Sí, sí, porque estás generando negatividad. Así que, entonces, eso quedó fuera. Y muchos ya me han dicho que le dejé el Muxus, porque la gente ya nos reconoce como Muxus. Y son una marca registrada también, ustedes. Muxus. Ya somos una marca establecida. Y dice Muxus, presúmeles tu playera, que dice Muxus, una segunda oportunidad. ¿Las playeras también las venden? Este, ahorita apenas estamos viendo ya todo eso, pero sí ya tenemos, de hecho, varios diseños en mente. Ese es como el principal, que sería como el eslogan, que es por una segunda oportunidad. Y este, bueno, a esta Karol le encanta diseñar y crear un buen de cosas. Entonces, ya tenemos como tres diseños, pero estamos todavía viendo lo de las playeras. Guau. Pues es que sí, tienen que crear muchas cosas y la gente tiene que apoyar comprando otros productos, pues para poder apoyarlos. Este, algo más que quieran ustedes compartir con la gente, qué quieren decirnos, con qué cerramos, algo que nos quiera decir nuestro buen amigo Kim, porque también has hablado muy poquito, Kim. Sí, es que he estado esperando a que me den el micrófono. No lo hubieras pedido. Soy muy respetuoso. Eso sí, es un gato totalmente educado. Bueno, yo les quiero decir que tengan esa opción de adoptar en lugar de comprar. Es muy importante que nos den una oportunidad a los gatitos en la calle. Nosotros somos igual de cariñosos que los de la tienda, y así ayudan a que las tiendas dejen de maltratar a los gatitos. ¿Los maltratan mucho en las tiendas? Sí, hay muchos casos muy feos de compañeros míos que maltrataron. ¡Pobrecitos! No somos una mercancía, somos un amigo. ¿Y un amigo no se compra? No, definitivamente no. Un amigo no se compra. Bueno, pues entonces, repitan su Facebook para que la gente los encuentre, toda su marca, todos los productos que tienen, y pues ustedes deciden con qué cerramos. Ok, este, bueno, nosotros somos Muxus Cats. ¿Y te metrás de los M? M-U-X-U-S y Cats, que es gatos en inglés, C-A-T-S. Y así nos encuentran en el Facebook, es www.facebook.com, diagonal, Muxus Cats, todo junto. Y el correo también, que es Muxus-Cats, arroba hotmail.com. ¿Los encuentran para la rifa en los centros comerciales? Sí, de hecho definimos por votación cada semana en qué centro comercial estaremos, para que también estén al pendiente cuando lancemos como la convocatoria de cuál sigue para la siguiente semana. Ok, pues compren los productos. Caro, ¿con qué quieres terminar? Bueno, que la gente cree que los gatos no ocupan las cosas que les compra uno, pero realmente es que las camitas Muxus sí les encantan. Son un éxito. Sí, no es como la cama que le compras y prefiere la caja de cartón, que es muy típico, no, de verdad que estas camitas les encantan. Son la cuevita perfecta para los gatos. Y para pelear también, ¿no? Es un compañero de pelea. Sí. O sea, a veces sí nos ha tocado que les da miedo que se lo coman. Díganle a sus gatitos que no se los van a comer en serio. Muy bien, pues chicos, les agradezco mucho que hayan estado aquí con nosotros. El programa Libro Abierto les deja abiertas las puertas cuando quieran venir para hablarnos acerca de su albergue. Ojalá nos inviten ahora que lo inauguren, porque yo creo que debe ser un evento muy importante. Y pues invitar a la gente a que siga ayudando, porque la cantidad de gatos beneficiados es impresionante. Y también ahora en esta época de calor, la gente que pueda no maltrate a los animales, póngales un bebedero, póngales un poquito de comida, a veces tener un poco de piedad hacia otro ser vivo. Si no pueden ayudar así en general, por lo menos ayuden al que esté en su colonia, en su calle, a que tenga una vida mejor, si pueden capturarlo para esterilizarlo y después volverlo a soltar, es una gran alternativa. Y sobre todo hoy que es el día del perro y gato callejero, pues hay que ayudarnos, ¿no? Y esterilizar, adoptar y no comprar. Sí, claro que sí. Muy bien, Kim, pues despídete de todo nuestro auditorio, por favor, de Radio AMLO. Oye, Kim, ¿vas a votar? Sí. ¿Y cuál crees tú que es la mejor propuesta, por cierto? El voto es secreto, pero AMLO. AMLO, o sea, aquí lo tenemos, ¿verdad? Sí, se me salió. Bueno, muy bien, porque me haces muy amoroso. Sí, es lo que hace falta para este país, amor. Amor, ¿verdad? Amor por la naturaleza, amor por los seres humanos y por todos. Pues muchísimas gracias. Gracias. Y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima.